Bretaña acompaña tus mejores momentos Noticias RCN con Inés María Zavaraín y Andrea Bernal ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN El presidente Duque confirmó que fueron encontrados los cuerpos de nueve militares que permanecían desaparecidos luego de que el helicóptero en el que se transportaban cayera al río Inirida Aún no se conoce la suerte de estos otros dos uniformados Seis militares lograron ser rescatados sobre el mediodía El Black Hawk apoyaba una operación contra el Frente Primero de las disidencias de las FARC El ejército investiga todas las hipótesis, incluso que la aeronave posiblemente haya sido impactada